Comunicación, una ventana abierta a la juventud. Es el tema de la tercera cena de amigos y amigas del Fe y Alegría Panamá. A realizarse el juez 26 de julio próximo, a las 6.30 de la tarde, en la Sala Las Orquídeas del Paradise Monkeys Hall. Donación, 35 dólares. Expositora, Roxano Oribe, con la presentación del cantante Luis Arteaga. Los fondos recaudados serán destinados a la continuidad de los talleres de comunicación en nuestros colegios. Apóyanos. Solicita tu boleto al 261-8712 o al 6521-3291. Porque estudiar es aprender a crecer.